¿Qué final tan infartante entre Víctor y el cuadro de Leones Black? Kenny, tres puntos de oro. Sí, primeramente, gracias a Dios. Gracias a Dios se pudo conseguir unos tres puntos muy importantes que nos permiten avanzar para un torneo que es muy importante. Nos estamos preparando, gracias a Dios. Seguimos entrenando día a día para afrontar un torneo también muy fuerte que se viene, un torneo de segunda categoría que nos dieron la oportunidad para este año de representar. Y a eso estamos, trabajando para sacar esto adelante, este proyecto adelante con todos los muchachos. ¿Qué dijo el profesor luego de ese primer gol de Patiño de tu compañero? En el segundo tiempo, Leones Black se le fue encima. Y bueno, ¿cuál fue la charla para poder aguantar ese partido? Porque Leones Black es complicado. Sí, para eso trabajamos, estar concentrado. El profesor siempre nos va a apoyar, nos va a defender en todo. Así fallemos, siempre tenemos que salir con la mejor actitud. Unas palabras que nos ayudan a tener un poquito más de seguridad para sacar este proyecto adelante, este partido adelante. Víctor, ¿es para qué está? Para mucho. Nos estamos preparando para este torneo, para otros torneos y para un torneo profesional que es en segunda categoría ahí en Bolívar. Perfecto. Te entregamos el cartero oficial de la figura del partido BGRV. Ahí lo ven a Don Keny, Kena Toa. Y por favor, nos ayudas con tu firma en el mural de los cracks, por favor. Quiere mandarle un saludo perfecto a Don Keny, a Kim. A toda mi familia que nos está apoyando desde muy pequeño, a la familia Fregby y a mi pequeña Luciana. Muchas gracias. Bien, ahí lo vemos a Don Keny, Kena Toa. Acá lo vemos. Kena Toa, jugador del partido.